Las noticias de Antorcha al alcance de tu mano. Antorcha TV El Hospital Integral de Tecomatlán llevó a cabo la aplicación de vacunas contra el COVID-19. De manera ordenada y con todas las medidas sanitarias, el Hospital de Tecomatlán en días pasados llevó a cabo la aplicación de vacunas contra el COVID-19. Se aplicó primera dosis para personas entre 30 a 39 años, también para personas de 40 años en adelante. Y para embarazadas mayores de 18 años con 9 semanas de gestación. La vacuna que se aplicó fue la Pfizer. La administradora de la unidad médica, Lilia Muniz Salas, dijo que gracias a la coordinación con el Ayuntamiento Municipal, se facilitaron las instalaciones del hospital para que la jornada se pudiera llevar de manera ordenada y sin ningún contratiempo. Informó que se aplicaron 758 dosis e invitó a la población a seguir llevando en práctica las medidas sanitarias, ya que la vacuna no garantiza el que no se contagien.